¿Qué más ha tenido una mala experiencia como la de Manu? Tú, yo tuve una mala buena. ¿Una mala buena? Sí. Sois unos maestros de las anécdotas. Así es, así es. El caso es que vino a verme un amigo de Manu. Mala buena entendiendo que la de Manu fue mala mala. Fue mala mala. Esta fue mala buena más buena que mala. La de Manu fue mala mala porque Manu comió, tuvo indigestión y nunca jamás salió de ahí eso. No, por lo que sabemos, el pulpo sigue ahí, adherido a sus paredes intestinales. En esta, el pulpo no es un protagonista. El pulpo no interviene en mi historia. Interviene un amigo alemán que se llama Klaus, que vino a verme a Cuenca, cuando vivía en Cuenca. ¿Vino Klaus a Cuenca? Sí. Y Klaus es un fanático de las tapas. Le gusta muchísimo ir de tapas. Entonces, según llegó, lo primero venía con su novia, tenía novia nueva y tal. Y claro, quería que conociera las tapas españolas. Y nos fuimos y efectivamente nos fuimos a un bar, nos pusimos hasta el ojal y nada. Porque llevabais americana. Ya, íbamos todos en chaquetados. Y después nos fuimos a dar un paseíto por la sierra de la Serreña de Cuenca. Súper bonito, todo perfecto. Al día siguiente de campo, todo perfecto. Y dos días después, cae en mis manos el día de Cuenca, que es el periódico. Y leo, setenta y tantos intoxicados por salmonella en un bar de Cuenca. Y digo, joder, eso es un montón. Me pongo a leer y digo, ahí va. Pero si es el bar donde estuvimos, miro la fecha. Y digo, ahí va. Pero si era de cuando habíamos estado nosotros. O sea, que las salmonellas nos pasaron así. Y no, no, ninguno de los tres cogió nada, ¿no? Y entonces, bueno, mi hermano es inspector de salud pública. Y le pregunté y me dice, pero ¿qué dices? Que fuiste al bar ese, pero ¿cómo se te ocurre? Pero si ese bar tiene una fama de ser, vamos, de que es la cosa más cochina. Y me dice que es que hay algunos bares que es que son conocidos, que no son limpios. Y dice, mira, esto es una prueba que yo creo que desde entonces la uso y más o menos funciona. Dice, tú si vas a un bar, ¿tú crees que un bar que tenga los cuartos de baño hechos una porquería va a tener la cocina limpia? Pues saca conclusiones. Solo vale tata. Y oye, es algo que después se ha aplicado y suele funcionar. Bueno, por lo menos es una pista que no es mala. 72 intoxicados menos ellos tres. Agente, les tenemos.